...lo que significa para el grupo, pero en lo particular, en lo que tiene que ver con tu partido, ¿sentís que fue el mejor desde que llegaste a casa a San Lorenzo? Sí, muy contento por el triunfo, por el equipo, seguramente hoy se demostró que estábamos unidos, hubo un gran partido desde el inicio hasta el final y bueno, contento. Sí, seguramente desde que llegué al fútbol argentino es mi mejor partido. Pero tú haces parte de la atación, tú haces parte de la atación, tuve mucho tiempo por fuera, llegar a un fútbol nuevo como el argentino no es fácil, entonces se necesita tiempo para uno atarse y bueno, también desde mi llegada también la institución ha tenido muchos problemas, muchos conflictos, entonces eso también no ayudó mucho. A ver, ¿qué es lo que más te sorprendió o qué es lo que más te costó con tu experiencia? Jugaste mundiales, Copa América, del fútbol argentino, porque recién lo hablabas y lo destacabas, pero ¿qué es lo que, lo táctico, lo físico, qué es lo que más te costó o lo que más te sorprendió? No, más que todo lo físico, ¿no? Se corre bastante, se corre bastante, hay poca táctica, hay poca táctica, entonces cuesta un poquito, pero no. No, ahorita me comienzo a sentir mejor y bueno, después que esté físicamente bien, seguramente será otro Cristian. A ver, tenés un corte, se ve ahí en el rostro, fue un partido que había que meter para quedarse con los tres puntos. Sí, sí, un partido donde había que sacar la jerarquía, sacar la experiencia y bueno, lo peleamos desde el inicio hasta el final, entonces eso es mérito de todo el equipo. A ver, el corte, justo lo decía Fabri, fue en el peor momento del partido quizás, porque había que sacar una de las últimas de cabeza y faltabas vos, que eras el más alto de la defensa. Claro, sí, sí, exactamente, pero bueno, los compañeros respondieron muy bien cuando tuve que salir y así como te digo, muy contento porque el triunfo fue de todos y dimos lo mejor de nosotros. Recién hablabas que el triunfo fue de todos, la salida de un entrenador generalmente algo genera en el grupo, ¿cómo trabajaron lo anímico tras la salida de Pablo? Cuando las cosas no van bien, seguramente siempre es el técnico que paga las consecuencias, ¿no? Y a pesar de los resultados, pues teníamos que levantarnos, teníamos que salir adelante, nos colocamos la meta de que en estos siete partidos que quedaban, dar lo mejor de nosotros y bueno, eso lo demostramos hoy y seguramente ya a disfrutar este triunfo y pensar ya en el próximo partido. Con respecto a Fran Flores, es un chico que tiene una proyección muy importante, las personas que están aquí en Juvenil les hablan de él, selección juvenil, vos tenés una experiencia europea y de selección importante, ¿notás en él, en los entrenamientos, en los partidos mismos cuando se va afianzando, eso que muchos hablan, puertas para adentro? Sí, sí, Fran es un excelente defensor, ¿no? Seguramente yo lo aconsejo mucho, le hablo mucho, entonces igual en un momento de dificultad del equipo no es que ayuda mucho, ¿no? Entonces, pero está demostrando, está demostrando su valor y bueno, espero ayudarlo lo más que se pueda para que sea uno de los grandes defensores. A ver, entre la gente en redes sociales, los destacados que aparecían, estabas vos, estaba Fran, pero también estaba Jason Gordillo. ¿Hoy hubo mucha berraquera en San Lorenzo? ¿Se metió? Sí, bastante, había que meter mucha berraquera hoy para poder ganar este partido. No, hablamos mucho antes del partido que nosotros tres teníamos que estar muy equilibrados y eso fue lo que conseguimos hoy, ese equilibrio que seguramente faltaba en otros partidos. Jason y Uvita hablaron después del partido, hablaron de, bueno, este objetivo que nace de clasificar a la Copa Sudamericana, sirvió el triunfo para acercarse a la zona. ¿Se puede soñar con la clasificación? Sí, sí, se puede soñar, se puede soñar. Así como te digo, hablamos que faltaban siete partidos y siete partidos donde había que dar lo mejor de nosotros para dejar otra imagen, otra imagen de lo que se venía mostrando. Entonces, desde hoy iniciamos y bueno, vamos a seguir ya, vamos a pensar en el próximo rival que es un rival muy difícil y que viene en un nivel excelente. ¿Te sorprendió el tema del público, el fútbol argentino, las hinchadas? ¿Conocías algo? Tenés muchos seguramente colegas, amigos que han jugado en el fútbol argentino. ¿Habías hablado antes? ¿Qué es lo que más te sorprendió del color del fútbol argentino? No, es hermoso, es hermoso la hinchada, como cantan, como alientan. O sea, esa verraquera que le meten para alentar al equipo es una cosa muy linda y bueno, yo el fútbol argentino siempre lo he seguido, siempre me llamó mucho la atención y ahorita estoy aquí disfrutando de esta línea.